...del Madrid, doblete de Karim Benzema, había perdonado con anterioridad, Ángel Di María, buena intervención de Toño, en la segunda jugada no perdonó Karim Benzema, doblete del francés, cuarto del Madrid, 4 a 0 en el Bernabéu, Madrid 4... ...que se la iban dando para que marcara el compañero y al final acaba letal Karim Benzema, que yo creo que es el jugador... ...y posiblemente...